Tira la chica, fácil aguanta, y ahora tira el chico, cruza las manos, y las vamos, 1, 2, 3, chica aquí, 4, 1, 2, 3, tiro, y, 4, y, 1, y, aguanto, el 10 de postulín de la dorada, como, 4, 3, un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, lateral, 5, 3, 2, nacho, 3, 1, 2, 3, 1,2, 3, 2, archivo derecha, chica atrás, Grupo simple Grupo simple Aguanto Gira chica Y gira chico Grupo la mano Octavo, clicado Parón Aguanto Grupo y Un, dos, tres Aguanto Uno Vamos, cuatro, cuatro Tremelo en el segundo Y un, dos, tres Bajo, 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 bajo Lateral, cuatro Y un, dos, tres Y un, dos, tres Un, dos, tres Aguanto un poquito Y el otro Que viene, que viene Chica, abre Gira arriba Aguanto Esto es Aplausos 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 Aplausos